Entonces, por favor, platicanos. En las prácticas que hiciste estos tres días, ¿cuáles fueron las cosas o las situaciones que pudiste resolver? ¿En qué las aprovechaste de manera personal? Ya sabemos que la práctica es obvio para aprender, pero si tuviste alguna base, ¿sentiste algún cambio en tu crecimiento personal, en tu aprovechamiento individual? Bueno, mira, te quiero decir que cuando yo llegué, bueno, mi estudio, o todo lo que he conocido en esta vida, siempre ha sido muy cuadrado, ¿no? A veces no nos permitimos, no me permito yo salirme de esa cuadratura, porque soy muy, ¿cómo que lineal? Entonces, al llegar a escuchar, bueno, lo que es hipnosis y todo eso, y todo lo que me mostraban que era, pues yo dije, pues casi imposible, ¿no? Pero voy a dejar fluir la situación y vine precisamente aquí a tomar el conocimiento mismo. Al llegar aquí, este, lógicamente lo primero que hice fue tomar la práctica contigo, tú me hiciste la hipnosis, y para mí lo más importante para esa hipnosis era la sanación misma, ¿no? Porque un cuerpo enfermo no puede hacer mucho. Y bueno, yo siempre he querido ayudar a la gente, y en lo poco que he podido, pues, la ayudo, pero siento que para ayudar se necesita conocer, y conocer para no hacer daño a la gente misma, ¿no? Si tú quieres hacerlo o algo, debes hacerlo con calidad. Entonces vine a aprender, y vine precisamente a yo tomar esa experiencia, porque si no tienes la experiencia de lo que estás dando, no te sirve de nada. Entonces, la primera que me llevo es cuando estuve contigo, ese momento de sanación, donde yo misma me doy cuenta que tengo la facultad o el permiso de ayudarme a mí misma, y sobre todo que no estoy sola, ¿no? Porque esa ayuda no vino nada sola. Dios pone a los ángeles, pone a la gente, pone a todo y las condiciones suyas. Y estando aquí, recibí una noticia muy fuerte, ¿no? Y también eso como que me derrumba, y hace que venga otra vez esa rosa fuerte, y dice, no, o sea, soy fuerte, aguanto todo lo que me llegue de pedrada. Y este, dije, pues voy a estar, o sea, hasta donde pueda, ¿no? Y empecé a visualizar mi vida. Entonces empiezo a resolver, ¿no? Primeramente, porque uno dice, con este conocimiento que tengo, ¿qué voy a hacer? O sea, me enfrenté, ¿no? A la práctica de lo que es la hipnosis, me enfrenté realmente, ¿qué voy a hacer? O sea, yo individuo Rosa María Terrenal, con este conocimiento que me llega, y tienes que ser, sacar todos tus valores, toda la fuerza, ¿no? Pero seguí haciendo la rosa, como siempre, ¿no? Como me había yo formado yo, porque siempre yo fui la que puse pautas para formarme, ¿no? Debo de ser de tal forma, de tal, tal. Quiero decirle que en ese momento, cuando yo llego aquí con tanta enfermedad, lo primero que me doy cuenta es el dolor de piernas que no me dejaba avanzar. O sea, yo avanzo de una cuadrilla, más de las piernas, duro, o sea, porque no que duras como piedra, ¿no? Entonces aquí lo que empiezo a resolver como primera instancia es como unificar a la rosa, ¿no? Para poder dar respuesta a los demás, primero tengo que unificarme. Entonces empiezo escuchando, viendo a mis compañeros el interés, pues poco a poco te va interesando el asunto, y sobre todo como ya lo había vivido, dices, pues ¿de dónde sale todo eso? Entonces estoy iniciando, inicié este curso precisamente con un montón de cosas atrapadas. En las prácticas, específicamente, en las prácticas que realizas el día de hoy y el día de ayer, ¿te llevas algo especial? Pues me llevo mucho, porque yo te decía anteriormente que yo fui la más ganona de todos los que estuvieron aquí. Porque aparte de darme ese interés por lo que tú estás haciendo, porque es una manera de ayudar a la gente y que sea que puedo hacerlo, y que es una forma que yo andaba buscando precisamente cómo llegar, llegar, acercarme a ellas y poder apoyar en muchos ámbitos. Me encuentro también en la disyuntiva de encontrarme a mí misma, entonces es un momento en que yo también me quiebro, cuando Rosa se da cuenta que es vulnerable, como cualquier ser humano, como cualquier persona, que no me permitía. O sea, porque como soy la mayor, siempre he querido que me vean con más duro, fuerte y eso, ¿no? Entonces, el segundo día, me presento, empezamos a hacer ya la práctica del ejercicio, y llega el momento que me toca estar presente y me quiebro, no puedo avanzar. Entonces dije, no, pues, si estoy aquí, por algo Dios me puso. Pero le mostraste así como valentía, porque igual ahí te puso de valentía, ¿no? Como que dices, no, yo mejor no quiero aquí, ya me estoy enfrentando a mis cosas personales, entonces mejor no. Sí, porque mi pensamiento siempre es decir, si algo empiezas a terminar. Entonces eso fue lo que mamá mantuvo aquí, porque fue fácil si era salir. Nada, lo único que hice es pedir permiso para que me apoyaran. Entonces yo creo que mandan, Dios manda, mi gente manda a la gente precisa. Y fue la segunda parte de encontrarme cuando empezamos en la terapia, pero me dicen que vamos a entrarle y no puedo, entonces se dan cuenta de mi angustia, empiezo a contar lo que me está sucediendo y me mandan a una persona donde tiene trabajo con los ángeles, cosa que también mi cuadratura no me permitía tampoco creer, ¿no? Sí, porque son nuevas formas de pensamiento, ¿no? nuevas formas, y entonces cuando me dicen vamos a hacer esto, tranquilízate y eso, me llega la paz, una paz espiritual de mucha tranquilidad, aunque yo decía, ¿y de dónde me agarro? O sea, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? Pero sin palabras, sin decirme nada, nomás me dijeron, ¿sabes qué? Aquí están los ángeles, platícala. Salen y fue cuando yo me quedo como que solita, dije, no, Dios mío, aquí están los ángeles. Y ni sé ni cómo comunicarme, pues no veo nada, niña. Entonces, fue cuando me paro, para salirme lógicamente, y como que ahí me paran en la puerta, como que regreso, que me regreso y empiezo en mi mente, en mi ser, en lo que sea, y me empiezan a decir, primero que nada, tengo tanta preocupación, tengo que hacer esto, hablar con quién, hablar con quién, y como que si me hubieran dado una listita, ¿no? Mira, si tienes estas herramientas, puedes hacer esto con esta persona, mira, y esta sería la solución. Con esta otra persona, aquí está la solución. Y casi todo se me fue como aclarando. También me hicieron mucho el perdón, ¿no? Trabajaron mucho conmigo con el perdón. Lógicamente que costó mucho trabajo, porque Rosa María, pues lo que traía en las piernas, pues era una piedra. Ya me imagino el corazón, pues otra piedra, ¿no? Entonces, el perdón. Pesadota, ¿no? Pesadísima. Y ahí mismo me dijeron, pues no eres responsable, o sea, de lo que pasa, de todo o no. Pon nada más tu granito, o sea, identifica tu granito, ¿dónde estuviste mal? Entonces yo me sentía como un tipo Santa Claus, grandote, con una mochilota llena, aunque no son ni juguetes ni nada, ¿no? Pero llena. Y cuando me dices, agarra tu responsabilidad, entonces es como si yo hubiera sacado nada más mi regalo. Y el regalo fue el perdón. Entonces, ahí como que se fue aclarando la situación. No, 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 qué padre trabajaste. Porque independientemente de las prácticas, yo estoy entendiendo que te llevas avances personales. Claro. Y eso está genial, porque una persona profesional y preparada como tú difícilmente se da la oportunidad de cambiar sus formas. Porque eso es lo que sabe, eso es lo que conoce y hasta ahí se queda. Entonces cuando tienes una nueva alternativa en tus manos, aprovecharlo así, pues es más que genial. Pues sí, y dejarse uno, ¿no? O sea, como en ese momento estaba derrumbada Rosa en piedritas, dije, tengo una. O la levanto y la vuelvo a hacer más dura, o con mi humanidad toda destruida, buscar ayuda. Entonces yo creo que mi corazón es lo que necesito para una ayuda. Claro. Y posteriormente seguimos en las prácticas de hipnosis y con tantas cosas que para mí son nuevas. Estar quitando mis paradigmas, esto ya no me sirve, esto sí me sirve, esto lo puedo unir con esto. Y como que se hizo también una revolución de conocimiento racional, ¿no? Y ir modificando ese, que tengo, borrar el caso de volver a introducir nuevos conocimientos, actualizarme, también se me fue muy difícil, ¿no? Este, porque también entraba, no puedes quitar de la razón tampoco lo que tú sientes, lo que has vivido, lo que te has formado, ¿no? Las costumbres, valores, etc. Entonces también entré con una lucha interna racional. Bueno, y dije, pues de aquí tengo que aprender, o sea, tengo que aprender porque, mira, Dios me trajo. Bueno, alguien me trajo para hacer algo. Si estoy aquí es para aprender. Posteriormente en la siguiente, otra vez que vuelvo a hacer otra práctica, ¿no? Pues ya dije, bueno, ya estoy tranquila, ya puedo hacerlo. Y que me mandan otra vez. Dije, ay, otra vez volver a decir lo mismo, no, no quiero eso. Pero una de mis preocupaciones también, y que me di cuenta en la primera actuación que estuve contigo en la regresión, fue precisamente que yo me había perdido. No me encontraba porque me decías, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Pues Rosa María no se encuentra, pues no estoy. En ninguna forma es que volteaba en cualquier lado, no me encontraba. ¿Y cuál fue el motivo por el que no me encontraba? ¿Por qué no me encontraba Rosa de pequeña? Pues yo tuve que ser fuerte, pues porque no me gustaba que me lastimba, ¿no? Entonces, buscas por aza, si yo me recubrí como el señor de la herradura, ¿no? El oxidado, la armadura oxidada, andale, ese yo era. Entonces, en la regresión precisamente, que era una de las situaciones que tampoco creía, bueno. Bueno, empieza mi compañero a evocarme, a llevarme a esa situación. Al principio me costó muchísimo trabajo. O sea, mucho, mucho trabajo porque igualmente no me encontraba. Posteriormente, con la sabiduría que Dios les ha dado, me empieza a preguntar por mí en chiquito. Por la Rosa en chiquito. Entonces, yo pues no recordaba la Rosa en chiquito, sabía que existía. No es que yo fuera dos personalidades, quiero aclarar eso porque yo le decía, es que no encuentro Rosa. O sea, si yo soy Rosa, ¿cómo no me va a encontrar? Lo que yo no encontraba era la esencia que perdí, ¿no? Y ahora ya le mandó a la rosa. La rosa, porque Dios no me mandó así de dura. No mandó a esta exageración de agujero, ¿no? Porque él mandó la fragilidad, el amor puro. Y entonces, eso es lo que yo no encontraba, a esa rosa. Entonces, me hace reencontrarme a mí misma con esa rosa que en esencia soy. Y al reencontrarme, pues fue una felicidad porque es como unirte, o sea, hacerte una misma. ¿No? Y seguimos con las prácticas y ya te tienes que retirar, ¿no? Y en la noche empieza a evocar mi mente. Ah, yo de chiquita, pues era así. Yo de chiquita, o sea, esto. Yo de chiquita. Todos esos recuerdos, que a lo mejor yo no les daba importancia, precisamente porque era una rosa frágil. Pues todos vinieron, ¿no? Y yo creo que van a seguir viniendo porque yo, gracias al trabajo, van a seguir llegando información a lo mejor olvidada. Que yo tengo que trabajar en esto, en esto que vamos a hacer o en cualquier situación que Dios me lo ponga. Entonces, me reencuentro, estoy ya con mi rosa completa. Entonces, yo les digo que me vuelvo a encontrar. O sea, no nada más fue venir a aprender todo lo que ustedes me enseñaron, sino venir a aprender que estoy viva. Ay, qué bonito. Eso que acabas de decir me pareció muy bonito. Que estoy viva. Eso es lo que te llevas. Sí, me lo llevo. Muy agradecido. Ahora dime, ¿cuál es tu responsabilidad? Hijo. ¿Tu responsabilidad, la tuya? ¿No la de otros? No la de otros. Sí. Primero que nada, si Dios te pone en un lugar, es para algo. No, tienes que analizar por qué te pone, por qué las circunstancias, por qué estás recibiendo el conocimiento. De nada va a servir todo el tiempo que estuvimos aquí. Y a lo mejor puedes decir privándote de descansar. A lo mejor estar todo el día acostado si tú quieres. De nada me va a servir si no lo pongo en práctica. O sea, mi responsabilidad, como persona a persona, mi responsabilidad es amarme. Amarme. Cuando Rosa ya se encontró con Rosita, eso es, amarme y ser feliz. Mi primera responsabilidad. Que todo lo demás que yo realice será gracias al amor que yo me esté dando, el amor que yo tenga que reenviar o dar a los demás. Esa es mi responsabilidad. No sé cómo va a ser mi forma de retribuir. No sé si puede hacer el mismo trabajo que aquí se hace. No sé. Porque yo amo mucho la docencia. Lo que sí yo quería es encontrar un apoyo para esta docencia. ¿Cómo hacer para que mis alumnos fluya más? Y una de las cosas que sí aprendí, que cuando hay positivismo, cuando hay energía de amor, todo fluye. Entonces, también me llevo mi responsabilidad es amar a la gente y apoyarla en lo que sea. Y si tú estás bien, seguramente te vas a comunicar de una manera diferente a tus alumnos. Ese conocimiento de que tanto te gusta. Claro. ¿Cierto? Si yo estoy bien, hasta lo voy a reflejar, ¿no? Por supuesto. Porque si decían, ay, mi muestra es bien canija, ¿no? ¿Jijurria? No. Ahora quiero, o sea, que tengan otro concepto de Rosa. Ah, no. ¿No? Porque eso es lo que les quiero enseñar a mis alumnos. Sí, eso está bien. Que amen. Eso está bien. Porque una vez que ellos se amen, sus familias estarán bien. Y que también van a ser sus familias después sus hijos, ¿no? Y esa influencia puede llegar hasta allá. Y sobre todo que tengan conciencia y fe. Y con la chispita de amor que yo les dé, van a ir a terminar su casa. Y con eso, ellos podrán salir también. Qué bonitas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por todo eso. Muchas gracias por que estén aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.